No salgas de mí, no mires así No digas que miento Llévate mi olor, llévate mi amor en tu cuerpo Muy dentro de ti, comienza a latir, siente como siento No le digas no, déjame tu voz y tu aliento Dentro de ti la soledad seguirá Déjala ir sin condición Sin hablar Todo tu calor, todo tu valor, todos tus lamentos Llegan hasta aquí, vienen hasta mí si te siento Nadie se escapa la verdad Tal vez nadie espere por ti Nadie espere por mí ¡Vamos allá! Todo tu calor, todo tu valor, todos tus lamentos Llegan hasta aquí, vienen hasta mí si te siento Todo tu calor, todo tu valor, todos tus lamentos Llegan hasta aquí, vienen hasta mí si te siento Todo tu calor, todo tu valor, todos tus lamentos Llegan hasta aquí, vienen hasta mí si te siento Todo tu calor, todo tu valor, todos tus lamentos Llegan hasta aquí, vienen hasta mí si, si, si te siento Todo tu calor, todo tu valor, todos tus lamentos Llegan hasta aquí, vienen hasta aquí, vienen hasta mí si te siento Llegan hasta aquí, vienen hasta mí si te siento Llegan hasta aquí, vienen hasta aquí, vienen hasta aquí